En este video tutorial empezaremos nuestra andadura con PowerPoint. Aprenderemos a crear presentaciones y a guardarlas, y también a abrirlas y cerrarlas. Lo primero de todo es saber iniciar el programa. Vamos a ver dos formas distintas de hacerlo. La primera es desde el menú Inicio. Desplegamos el listado de todos los programas. Y observamos el contenido de la carpeta Microsoft Office. Ahí encontraremos el ejecutable. Al hacer clic en él, se iniciará. Este es el aspecto de la pantalla inicial. Para cerrar la aplicación, podemos hacer clic en este botón. Ahora veremos la otra forma de ejecutar PowerPoint. Hacemos doble clic sobre su acceso directo en el escritorio. Si es necesario, hacemos clic en Maximizar para que la ventana ocupe toda la pantalla. Vamos a conocer los principales elementos de esta ventana. Esta es la zona de trabajo, donde editaremos las diapositivas. En la zona inferior, controlaremos su zoom y las vistas. Este espacio nos permite agregar anotaciones con información que podremos imprimir como apoyo para la exposición. Y en el área de esquema, podemos ver las miniaturas de todas las diapositivas de la presentación. En la zona superior, encontraremos todas las herramientas de trabajo organizadas en pestañas. La barra de acceso rápido contiene las opciones más utilizadas. Y la barra de título, el nombre del archivo, además de los botones Minimizar, Maximizar y Cerrar. Vamos a desplegar la ficha de archivo para guardar la presentación. Lo haremos pulsando este botón. En esta ventana, nos situamos en la carpeta donde queramos guardar la presentación. Podemos explorar las carpetas desde el panel lateral. Le damos un nombre. Y hacemos clic en el botón Guardar. Observa que la barra de título muestra ahora el nombre que le hemos dado. Abrimos de nuevo el menú Archivo, pero esta vez para cerrar la presentación. Lo haremos con esta opción. Ya sabemos crear presentaciones y guardarlas. Ahora veremos cómo abrirlas para seguir trabajando con ellas. Desplegamos el menú Archivo. Y seleccionamos Abrir. En esta ventana deberemos localizar y seleccionar la presentación. Y luego pulsar el botón Abrir. Sin embargo, no vamos a hacerlo. Vamos a cancelar para ver otra forma de abrir presentaciones. También desde la ficha Archivo. Pero esta vez desde la opción Reciente. Que muestra una lista de las últimas presentaciones utilizadas. Vamos a cerrar la presentación y ver cómo crear una nueva. Para crearla, hacemos clic en la ficha Archivo y luego en la opción Nuevo. Si dejamos seleccionada la opción Presentación en blanco y pulsamos Crear, se creará una presentación de una única diapositiva sin estilo ni contenido. Veamos otra forma de crear presentaciones. Esta vez desde las plantillas de ejemplo. seleccionamos la más adecuada de las disponibles y pulsamos Crear. Esta vez la presentación contiene varias diapositivas con cierto estilo y contenidos que suponen un punto de partida para agilizar nuestro trabajo. Ahora mismo tenemos abiertas las dos, esta y la presentación en blanco. Sin embargo, solo vemos la última que hemos creado porque se ha situado en primer plano. Veamos cómo podemos cambiar de una a otra. Seleccionamos la ficha Vista y en el grupo Ventana encontramos la opción Cambiar ventanas. En su menú podemos ir alternando las ventanas de PowerPoint. Para finalizar, vamos a salir de la aplicación. Hemos aprendido lo básico para empezar a trabajar con PowerPoint 2010. Gracias por ver el video.